Está brindando sus frutos, ya tenemos un 60-70% de los stands confirmados dentro de los 45-50 stands que teníamos programados para la venta. En el programa ya vemos, ya tenemos confirmadas las disertaciones de los españoles, gente de primera línea que nos va a venir a hablar de lo que es balances hídricos satelitales. Tenemos gente también de España que nos va a venir a hablar ahora de lo que es eficiencia de bombeo para riego, muy interesante, todas unas nuevas normativas en las cuales van ajustando con un variador de frecuencia las revoluciones de la bomba para un menor consumo. Viene gente de Guatemala a hablarnos de riego variable, viene gente de Brasil con la nueva tecnología en lo que refiere a la luminaria LED colocada sobre la maquinaria de pivote. El evento cuenta con tres días, en los cuales los dos primeros tenemos en simultáneo dos auditorios donde se van a presentar esta gente que mencionamos, como tantos otros a nivel nacional. Y el tercer día tenemos una recorrida a campo, donde vamos a ver, son visitas técnicas, que vamos a recorrer justamente los módulos que tenemos, que es el escenario más rico, que creemos el que tenemos acá en INTA a nivel nacional, debido a que tenemos los dos módulos, tres módulos de riego por goteo subterráneo. Tenemos un módulo con riego de alta velocidad, con motores de velocidad continua, donde también tiene montado una panelería solar, es decir, un riego que está funcionando 100% solar, un pivot, y en este mismo pivot también tenemos montada una barra multitareas Hummingbird, una barra solidaria al pivot, el cual va siguiendo un movimiento con el avance del equipo, una nueva tecnología también. Que nos contacten vía WhatsApp, como vos bien decís, el número que aparece en la pantalla, y si no que nos manden un correíto a riego manfredi arroba gmail, y ahí les mandamos toda la información necesaria para que puedan asistir a esta jornada, que creemos que es clave en lo que es el escenario que estamos viviendo hoy en día de año niña, ¿no es cierto?